Hola Tecno Fanatico, ¿Cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com Hoy vamos a hacer el revisado de este scooter Self Balance o Segway que nos ha llegado aquí a Tecno Fanatico gracias a la compañía VanGood.com Este producto es uno de los más estables que me ha llegado para ser sincero, he tenido tres Gracias al manubrio vamos a poderlo manejar de una forma mucho más sencilla no vamos a tener esa curva de aprendizaje en unos 20 o 30 minutos y no vamos a tener el problema también de que nos vayamos a caer cosa que me ha pasado con el otro Self Balance nos debería de dar con carga completa unos 25 kilómetros yo tengo al 71% sacando mi cálculo me debería dar unos 14 kilómetros esto llevado a millas, es 8 millas y vamos a ver también que velocidad podemos alcanzar para que no me quede botado lejos del carro porque si no hace difícil que puede estar empujando o jalando este escuro es un poquito pesado pero bueno esto va a ser divertido así que vamos con el video ya estamos listos para salir a utilizar el Segway ustedes ahí lo pueden ver atrás mío y vamos a mostrarles de que ahí tengo la GoPro ya lo que he hecho es traer esta aplicación la cual me va a dar la información de los kilómetros por ejemplo ahorita he recorrido .2 kilómetros o sea 200 metros luego tenemos 234 metros acá tenemos que nos va a dar la velocidad hemos llegado hasta 10 kilómetros más o menos por hora ahorita no me permite más bueno vamos a utilizar y mostrarles un poquito la ciudad vamos gracias gracias es hed Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer otra vez la prueba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver el video. Gracias. 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 conversando en este vídeo me ha encantado me divertido cualquier cantidad con este scooter es totalmente distinto a lo que yo he estado utilizando anteriormente es mucho más balanceado es mucho más fácil de utilizar no requerimos de esa curva de aprendizaje como nosotros escuro porque eso es otra cosa es otro producto y también tiene otro precio es altamente recomendable si es que ustedes están con el interés de buscar un medio de transporte que tenga como un rango tal vez de 8 kilómetros de distancia eso es lo que yo creo que realmente nos puede dar este escuro vamos a como le digo después voy a utilizarlo les voy a dar esa información pero 8 kilómetros y creo que nos puede dar y si usted lo quiere para recorridos cortos o para movilizarse de su casa a su trabajo y tenga una distancia similar es altamente recomendable ustedes lo pueden utilizar en diferentes superficies y ha trabajado de verdad muy bien este ha sido mi revisado de el scooter o self balance o segway tgf 1 ya saben caso que estén interesados a saber más de este producto debajo este vídeo de la descripción vamos a dejar el link la empresa que distribuye es van good puntocom ojalá que les haya gustado este vídeo no se olviden de hacer clic en elito para bien caso les haya gustado no se olviden de suscribirse a nuestro canal seguirnos en estas redes sociales tanto facebook twitter instagram y google plus mi nombre es josé de tecnofanatico.com y nos vemos en un próximo vídeo chau gracias